Viendo todo esto, la CNT y UGT tuvieron que dejar a lado sus diferencias y se unieron para combatir las contrarreformas y ahora sí que ya esto era la guerra. En 1934 hubo una oleada de huelgas convocadas por los sindicatos, brutalmente reprimidas, y como no, también hubo una insurrección anarquista unos meses antes, del 8 al 15 de diciembre de 1933. Esta revuelta se originó en Zaragoza y se extendió principalmente por Aragón y La Rioja, aunque también hubo levantamientos en la cuenca minera de León, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Si quieres saber cómo acabo esta historia, ve a ver el vídeo acá en mi canal.